El próximo domingo 5 de junio de 2022, las oaxaqueñas y oaxaqueños elegiremos a la persona que ocupará la gubernatura durante los próximos seis años. Si vives en Estados Unidos o en otro país, también podrás participar y votar de forma electrónica o vía postal. El proceso es muy fácil y lo puedes consultar en www.votoextranjero-oaxaca.org.mx Tendrás hasta el 10 de marzo para registrarte. Participa. Lo haces por ti, lo haces por tu democracia. Elecciones Oaxaca 2022. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.